Estoy alfinando, ¿eh? Las tres comemos súper bien. ¿A qué sí, Violeta? Mira, 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 mira. ¡Pero ahora toca irnos a dormir todos juntos! ¡Sí, bien! ¿Dónde vas? ¡Yonita! ¡Que se va! ¡Que se va! ¡No! ¡Chicos! ¡Esa está la puerta abierta! ¡Esa está la puerta abierta, mira! ¡Eso es que ha bajado, claro! ¡Chicos, miramos más para adentro! Es que no vemos nada, ¿eh? ¡Suarte, Luis! ¿Por qué no sale? A ver... ¡Ah! ¡Hacabamos de ir con las muñecas o algo! ¡En serio! ¿Y si ya tenemos que salir? ¡Ey! ¡Chicos! ¡Vamos! ¡Oh, my God, chicos! ¡Me vamos a cerrar la puerta! ¡Qué hacemos! ¡Oh, my God! Vale, chicos, atención. Estamos leyendo todos vuestros comentarios y os voy a enseñar lo que vamos a hacer a continuación porque vamos a hacer lo que vosotros nos habéis escrito. El primer comentario que hemos visto es de Janes Linete y pone métanse en ese cuarto. ¿Que nos metamos en ese cuarto? O sea, que vamos a bajar al cuarto otra vez y a ver qué está pasando. ¿Seguro que estará el primero? ¿No será el segundo? Bueno, no, no. Otro comentario, los aventuros de Lisa. Lo que yo haría es dormir todos juntos en el sofá y esperar a que se haga de día y bajar otra vez. No, pues no. A ver, Alma. ¿Tú crees que podemos esperar al día siguiente pensando lo que ha pasado? Oye, imagínate que nos dormimos y pasa algo. No, 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 no. ¿Estamos desde ahí? Vamos a por otro comentario. Jonathan Alvanzaya Ocaña. ¿Puedes entrar ahí? Sí, porque yo tengo muchas ganas. O sea, que vamos a entrar. Vamos a entrar, sí o sí. Claro, claro. Sofía Aventura. Yo creo que entren a la habitación. Los quiero. Os queremos a vosotros también. Pero necesitamos bajar. De día vayan abajo. No, de día no podemos. No podemos esperar. Y encima nuestra casa, sí. Hubiera sido en otro sitio, sí. Pero nuestra casa es imposible. De día vayan abajo a ver si está y entren. Pero tengan mucho, mucho cuidado. O sea, que hay que ir con mucho cuidado, ¿eh? Otro comentario. Milagros Abigail. ¿Pueden entrar ahí? Sí. Sí, porque tengo muchas ganas de ver. Lo vas a ver. Claro. Otro comentario. Pedro González. Yo digo, lo que dice Giselle, bajar, entrar con la luz. No, la luz encendida no funciona. No funciona. Desde que subió Violeta, las luces del garaje no funcionan. Y el trastero. Creo que está pasando algo muy extraño. Y si no veis nada, esperad hasta mañana a las 8, ¿vale? Bajaremos a ver qué pasa. Y si no la encontrás, llamad a la policía y que venga. Buena idea. Claro. Vale, chicos. ¿Qué? Una cosa. ¿Qué? Y a lo mejor la Violeta se ha convertido en duende. No, hombre, no. No puede ser. No, no. No nos inventemos historias. No, no, no. Es tu hermana gemela, Giselle. No se puede convertir en duende. Pero quizás está el duende. Ya, pero el duende... No hables del duende, por favor, porque se lo llevaron y de momento no ha pasado nada. Estamos muy tranquilos. Y estamos a ver qué ocurre. Vamos a hacer lo que habéis dicho. Vamos a bajar abajo y vamos a grabar todo lo que ocurre. O sea que... Fijad, chicos. ¿Yo me quedo aquí? Volvemos a estar aquí. No, no, no. Vosotras venís. Vamos, va. No, no. No quiero perder el tiempo. Va, que está pasando algo raro aquí. Chicas, vamos. Qué susto, la bruja. Sí. Hola, mira. ¿La llamamos? Chicas. A ver, llamarla a ver si... ¡Ay! ¡Alma, hombre! Qué susto. No se ha pegado Alma. ¡Alma! ¡Madre mía, Alma! ¡Violeta! ¿Por qué no se... ¿Qué? Ay. Se escucha un oído. ¡Violeta! ¡Violeta! No te haremos nada. ¡Violeta, que estás aquí dentro! ¡Estás ahí! ¡Violeta! La puerta dónde está cerrada, chicos. Eso es que no ha salido. Claro. Tiene que estar aquí dentro. O sea, que no ha salido ni ha salido. A ver si no vamos por aquí. No podemos ver por aquí. ¿Se ve? ¿Se ve algo? Se ve algo, ¿no? Una luz ahí o algo. Ya. ¿Qué sí? A ver, levanta con el dedo. Ay, qué miedo, ¿eh? Mirad. ¿Se ve algo o no? ¿Qué se ve? Antes se veía una luz. Así se apaga el ruido. No se ve nada. Se veía un ruido y se apaga otra vez. La otra vez también subía este ruido. Y se apagó de golpe. Es verdad. A lo mejor cuando detecta que estamos aquí en Violeta no la va a ir a ese pestillo. ¿En serio? Claro, es verdad lo que dice Claudia. ¿Qué? A lo mejor cuando detecta que estamos aquí, Violeta es para el ruido. No puede ser. Para escucharlo. No hay cámaras ni nada, ¿no? Por aquí. ¿Violeta? ¿Y si la llamamos? ¿Violeta? ¿Violeta? A ver, chicos. ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué? ¿Pero hay algo, no? No, no, no. No están las muñecas. ¿Cómo que no? Ay, no, no. Chicos, no están las muñecas. Escucha por ahí, te lo puedo. ¿Por dónde? ¿Por dónde? Por ahí. Anda ya. No están las muñecas, chicos. No hay nadie. Entra, Luis. Oye, pero a lo mejor no quieren que entremos y aquí nos encierro. Que no, que no, que no. ¡Ay, no, 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 no! ¡Iguro, no, 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 no! A ver, chicos. ¡Iguro, no, no, no! ¡Iguro, no, no, no! ¡¿Qué me hicisteis?! ¡Acában de enfermar aquí, ven! ¡Aquí no hay nada! ¿Pero por qué hacéis esto? ¿Estáis locos? ¡Que me da un susto de muerte! Así es sin pensar. ¡Ah, sério! ¡Mira bien! Tienes que mirar bien. Que no, que no hay nadie. Bueno, pues entra tú, Gaudia. ¿Qué no tampoco está? Entra tú, entra tú, Mireia. Entra vosotras. ¡Violeta! ¡Violeta! ¡No hay nadie! ¡Va! ¡En serio! No hay nadie. ¡Va! ¡Que no, que no hay nadie, Mireia! ¿Pero tú ves dónde está Violeta? ¡Que no lo sé! A ver, chicos, no hay. Ni Violeta ni las muñecas. No hay nadie aquí. ¿Vos hubiese salido, después de entrar a la puerta, hubiese estado abierta? ¡Claro! ¡Claro! Porque yo no creo que ella sepa. No, algo ha pasado aquí. ¡Mira, fiesta de ahí, no! ¡Oh, my God! Vale, pero vamos a ver, si no está Violeta y no están las muñecas, ¿no puede ser? No sé, porque, chicas, ¿vosotras qué harías? ¿Dónde podemos buscar? ¿Y dónde he buscado? ¡Oh, my God! 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 ¡Arriba! No, no, no puedo decir una cosa. No, pues, señor, fiesta. A lo mejor Violeta sólo habla cuando no estamos y cuando estamos no habla. Porque, ¿os habéis dado cuenta que cuando estamos lejos de Violeta, habla, pero cuando ya estamos con ella y... Es verdad, nunca habla, nunca habla. Yo, yo, yo creo que cuando ustedes ustedes no hablen cuando estamos nosotros... Porque, mirad, cuando abrimos la puerta. ¡Ay! ¡Otra! ¡Otra vez, otra vez! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos por arriba, chicos! Tenemos que ir. ¡Violeta! ¡Alma! ¡Vamos, vamos hacia arriba! ¡Corre, corre, que nos está llamando! ¡Violeta, hacia arriba! ¡Vamos, chicas! ¡Corre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Vamos! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Vamos! ¡Se está viendo arriba! ¡Violeta! ¡Violeta! ¡Vamos, vamos! ¡Abre, abre, abre! ¡Violeta! ¡Violeta! ¿Estás aquí? ¡Violeta! ¿Sí? ¿No está? ¡Aquí no está Violeta! ¡No, no, no! ¡Vamos a esperar a ver si nos vuelve a llamar! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡A lo mejor si vosotros no habláis, no lo sabéis! ¡Vá, perdón! ¡No, no, no, no habláis! ¡No solo somos Giselle y Claudia! ¡Chicos, no sabemos dónde está! ¡Está allá de arriba! ¡Está arriba! ¡Acaba de decir que está arriba! ¡Está arriba! ¡Chicas! ¡Pero en la habitación! ¡Está en la habitación, la luz apagada! ¡Vamos, vamos! ¡Corre, corre, corre, chicos! ¡Vamos! ¡Oh, my God! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Eh, chicos! ¡Chicas, vamos! ¡Corre, corre, corre, corre! ¿Dónde está? ¡Viene que estar ahí! ¡Violeta! ¿Por qué tiene... ¡Asómate a ver! ¡Uy! Hay alguien ahí en la cama, tapado, y se le ve una cabeza de la muñeca. Una de las muñecas está ahí, se le ve la cabeza. ¡No se le ve la cara! Pero hay alguien más al lado, solo se le ve la cara. ¡Mirad! ¡Quiero que lo veáis, chicos! ¿Pero puede ser que esté la muñeca? ¡Que esté la muñeca aquí! ¡Pero mira! ¿Pero puede ser esto? ¡Eso no! ¿Cómo puede ser que esté la muñeca aquí, tío? ¡No sé, atención! ¡Está la muñeca aquí! ¡Mirad! Una de las muñecas. Hay alguien aquí tapado. No se le ve la violeta. ¿Y si la llamamos? ¿Pero qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿La destapamos? Vamos. ¡Violeta! 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 ¿Qué hacemos? Pero es que a lo mejor se enfada. ¡Ves tú a la destaparla, ves tú! No, no, no. Al final ves tú. ¡Violeta! ¡Ves tú! Nosotras dos quedamos aquí. Mira, chicos. Ven, ven. ¿Y de ti también? Violeta, ¿qué? Chicos, mira. Mira, hay una de las muñecas aquí. ¡Ay, yo me lo aprecio! ¡Ven, ven, 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 chicas! ¡Violeta! Voy a destaparla, ¿eh? Tres. ¡Ay, no, no! ¡Ay, no, 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 no! Es que yo... Dos. ¿Qué hacemos, chicos? ¿Las destapamos o no destapamos? Si se ha tapado... ¿Violeta? Pero, Luis, es que si se ha tapado a lo mejor... Hay algo aquí, ¿eh? Hombre, por las piernas. ¡Por claro, las piernas! ¿Pero de quién? De Violeta. ¿Cómo va a estar Violeta? ¿Cómo va a estar tapada Violeta? Hombre, claro. Una. Si no, ¿quién va a ser? Dos. ¡Violeta! ¡Pero, pero, pero... ¿Por qué te escondes? ¡No! ¡No, no, no! Vaya susto nos acabas de dar, Violeta. ¡Claro! Pero, pero, a ver, un momento. Lo que tenías que haber hecho es no taparte porque nos has dado un susto de muerte. ¡Claro! Nosotros las... ¿Y con las muñecas? ¿Pero, pero... ¿Pero qué ha pasado con las muñecas? ¿Y cómo las has subido? ¿Pero cómo las has subido? ¿Pero cómo las has subido? ¿Y cómo has subido así de rápido sin que nos demos cuenta? ¿Y las muñecas? ¿Y, y, 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 y... ¿Pero cómo has hecho todo? ¡Ya no! ¡Explica, no nos dinos alguna cosa! ¡Ya has hablado y con subir sin darnos cuenta porque nosotros estamos por allí! ¡Has subido aquí sin darnos cuenta! ¡Ya hablado! ¡Ya has hablado! ¿Y ahora por qué no hablas? ¿Qué hacemos, chicos? Poneros en los comentarios qué podemos hacer para que hable Violeta. Os leemos. Ya habéis visto que ponemos los comentarios y le damos al corazón. Vale, chicas. Pues nada. Como Violeta, con sus dos muñecas, no quiere decir nada. Y está ocupando toda la cama, pues lo único, lo único que podéis hacer es poneros en esta cama, chicas. Venga, va. Poneros a dormir. Vamos a ponernos. Y así estáis con Violeta. Chicas, quiero que os portéis bien esta noche. Violeta, no, si quieres no me hables, pero compórtate bien. No quiero bromas ni quiero cosas raras. Y vosotras, chicas, tampoco, ¿vale? Es que le pasa que Violeta necesita cualquier cosa. ¿Nos avisáis? Sí, sí, nos avisamos. Claro, cortaros bien, ¿eh? Chicas, ¿queréis que os lea el cuento de Itarte Vlogs? ¡Sí! Es súper, súper, súper bonito. Mira, chicos, es una historia tan bonita que seguro que Violeta, cuando la oiga, se va a emocionar. ¿Qué opináis? ¿Sí? ¿Sí, Violeta o no? Pues lo vamos a leer y prestad atención, chicas, ¿eh? Porque Violeta está súper atenta hoy y creemos que se va a portar súper, súper bien. Mira, es una súper aventura en familia y nos lo vamos a pasar súper bien con el primer episodio. Viaje al paraíso. ¡Papá, mamá! Gritó Claudia. ¡Ayuda! Chilló Giselle. Pero bueno, corrí al piso de arriba de donde venían las voces de mis hijas. Y en una isla le respondió Mireia. Es tan preciosa que la llaman paraíso. ¿Te gusta, Violeta? Qué graciosa, es que está súper atenta, ¿eh? Violeta, miradla. Le gusta. ¿Y por qué es tan preciosa? Preguntó Claudia. Pues porque tiene unas playas súper bonitas con el agua azul turquesa, le dije. ¡Nuestro color favorito! Gritaron ellas. ¿Y la arena es de color rosa? Preguntó Giselle. ¡No! Es blanca. Y hay montones de peces nadando en el mar. Hemos alquilado una casa cerca de la playa y podremos verlos todos. Ya veo que Alba tenía razón. Sois unos héroes. Yo miré a las niñas, luego miré a Mireia y le respondí. ¡No, Natalia! Todos somos héroes. Y luego me tiré al agua porque hacía muchísimo calor. Y luego me tiré al agua. Vamos. Mirad qué guapas están las tres. Qué guapas que son las tres. Se están portando súper bien. Vamos a dormir. Buenas noches, chicas. Sí. Vamos. Vamos. La verdad es que yo esto no me lo imaginaba nunca. Madre mía. Violeta, súper bien. Con Giselle y Claudia. No me lo imaginaba. Es increíble. Nos vamos a dormir y a ver mañana cómo se despiertan. ¡Uy! ¿Qué ha sido ese golpe? ¿Qué ha pasado? ¿Has oído? ¡Chicas! Madre mía, chicas. ¿Qué ha pasado aquí? ¡Chicas! ¡No puede ser! ¡Oh, my God! No está Violeta. ¿Qué está bien? ¿Está la ventana abierta? Mireia. No me digas qué ha pasado aquí. No puede ser. ¡Chicas! No están. Solo están las muñecas. Ha podido pasar. Se ha escapado por aquí. No, hombre. Es imposible que se escape por aquí. No, porque es que es imposible. No puede ser. ¿Violeta? ¡Violeta! No puede ser por la ventana. Es imposible, Luis. Oh, están aquí durmiendo ellas. No puede ser. Madre mía, mira. Ay, ciega. Cierra, cierra la ventana. Cierra frío. A ver, a ver, a ver. Espera, espera, espera. A ver si la veo por aquí. No ve. No está. Es que no está. Violeta. Es que no puede ser que esté por la ventana. Madre mía. Cierra, 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 cierra. Chicos, se acaba de escapar Violeta. Estaba aquí. Se hace un momento estaba aquí. Mireia. Se acabamos de salir de la habitación. Ellas sí que están ahí. No ha pasado nada, pero... Violeta no está. ¿Qué hacemos? ¿Bajamos abajo? Hombre, vamos a asomarnos a ver si está por abajo. A ver si está por abajo. Qué cosa más rara. Vamos, Mireia. Vamos. Chicas, estáis bien, ¿no? Sí, sí, sí. Tápalas un poquito. Que habrán cogido frío. Madre mía. Violeta, es que no sé qué está pasando. Es que antes decimos que estamos tranquilos. No sé. Y antes pasa algo. Violeta. Madre mía. Lo que está pasando en esta casa. Es que aquí siempre están pasando cosas, Mireia. ¿Tú lo ves normal? Alma está pensando. ¿Qué está pasando aquí? Vamos a ver. Alma, ayúdanos. Vamos a ver. A ver. ¿Violeta? Violeta. No hay nadie aquí. A ver, chicos. Vamos a mirar por allí. Alma. No, aquí no hay nadie. A ver, por aquí. A ver, ¿se habrá bajado abajo a la calle? No, no hay nadie. Vamos a bajar por la calle. ¿Qué hacemos, chicas? ¿Qué hacemos? Violeta. Madre mía. Violeta, Violeta. Es que no podemos bajar la guardia sobre ella. Mira, aquí está muy oscuro, Mireia. ¿Ah, sí, qué oscuro? No, no, no. Deberías de encender la luz. Siempre está encendida esta luz, pero hoy está apagada. No sabemos si se ha podido esconder ahí al final, pero ahora, mira. A ver. ¿Hola? No, no hay nadie. No, 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 no. Aquí no está, ¿eh? No. ¿Dónde está la Violeta? Jolín, qué pena me da. No entiendo nada. Alma, ¿no puedes oler o qué? No hay nadie. Está la luz encendida, pero no. No hay nadie. Alma, ¿qué hacemos? No, ¿y si hacemos que Alma huela su ropa? Bueno, es que no tenemos nada de Violeta. No tenemos nada. La muñeca. Las muñecas. Vale, vamos. ¡Uy! ¡Madre mía, que es Violeta! ¡Violeta! ¿Qué haces ahí? Pero bueno, ¿qué hacéis las tres ahí? ¡Madre mía! Pero, pero... ¿Por qué os estáis riendo? ¿A que me están gastando una broma? ¿A que me están gastando una broma? Pero, madre mía... Mire, ya, pero... ¡Has quedado ahí! ¿Pero esto qué es? ¡Madre mía! ¡Se lo hacéis de Violeta! Pero mira las tres. Mireia, mira las tres. Pero bueno, chicas. Pero, Mireia... Luis, estas niñas son tremendas. Son tremendas. Nos están gastando un montón de bromas. Y ahora... ¡Violeta! Esa amiga de Giselle y Claudia, aún peor. ¡Madre mía! ¡Quietas ahí que ahora subimos! ¿Será posible? Vamos, Alma, que nos están... Nos están gastando una broma. Ahora vais a ver lo que es echar una bronca de verdad. ¡Hach, la leche! ¡Vamos, mire ya! Mira, están de cachoneo ahí las tres. ¡Mire, mire cómo se mueven! ¡Chicas! ¡Quietas aquí! ¡Madre mía! ¡Pero bueno! ¿Vosotras creéis que es normal lo que estáis haciendo? Hacerme esta broma que nos hemos asustado un montón. ¡Joder, es susto! ¿Yo y la mamá? No podéis hacernos estas bromas. Pero es que, papá, nosotros no hemos sido. No hemos sido. A suerte de Violeta y nosotros nos hemos reído porque nos ha hecho gracia. Ya, pero estas cosas... ¿Vosotras veis normal que yo me tenga que creer que se ha ido por la ventana y vosotras os reís? ¡Que nos hacía mucha, mucha gracia! ¡Sí, nos vamos a sumar y nos ha hecho gracia! ¡Pero ha sido idea de Violeta! ¡No ha sido idea nuestra! Nos ha dicho Violeta que ha sido culpa suya. Y nosotros no hemos hecho nada. Violeta, ¿qué hacemos contigo? Sí, ahora no dicen nada. En fin, chicos. ¡Quiero que os pongáis a dormir inmediatamente! ¡Imediatamente! ¡Vámonos, Mireia! ¡Vámonos, vámonos! ¡No puede ser! ¡Adiós! ¡Madre mía, chicos! ¡Por favor, darle like si queréis que devol... ¡No, no, no! Es que si se queda, si se queda, Violeta a nosotros, nos van a gastar un montón de bromas estas tres. Es que las tres es que es imposible porque nos podemos morir de un disgusto. Nos podemos volver locos, chicos. ¿Pero qué hemos hecho subiendo a Violeta aquí? No paran de gritar, no paran de gritar. ¿Estáis oído? ¿Qué tal? ¡Silencio! Sí, sí, te dicen. Sí, sí, se ríen. No puede ser esto, chicos ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con Violeta? Y Alma, con lo menos que se porta Mira Alma, menos mal que se porta bien Chicos, darle like para seguir viendo estas locas aventuras De familia de cinco Más seis con Alma Alma, ¿qué hacemos con Violeta? No lo sé, chicos